Kilómetro Playosa, la revista semanal que refleja la actualidad social y cultural de la playosa. Sus instituciones, propuestas educativas, la actividad empresarial, toda la información de la playosa y su gente. Kilómetro Playosa. Las siguientes empresas auspician este programa. Municipalidad de La Playosa. Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Playosa Limitada. Lácteos Los Pinos. Centro Block. Mercadito René Raquel. Cuando nadie te ve. Hoy, en Kilómetro Playosa, tendremos la visita a las instalaciones del Club Juventud Agraria. Allí dialogamos con su presidente Ricardo Gonela, quien nos manifestó cómo se encuentra la institución bochófila, sus nuevas canchas sintéticas, las mejoras que se están realizando en la parte edilicia. Gonela también se refirió a la preparación y organización de los torneos que se vienen en los meses de mayo y octubre de este año 2014. Raúl del Val es el bicicletero de La Playosa. Desde hace 27 años que tiene esta noble profesión. Dialogamos con él y nos relató cómo fueron sus comienzos con su padre en la gomería, hasta llegar al presente, donde hoy atiende las bicis de la localidad en la tradicional esquina de Buenos Aires y Catamarca. Tendremos la visita a la Mutual Almafuerte. Allí, su gerente Guillermo Pini nos contó los servicios que brinda la Mutual, que lleva 20 años de trayectoria en la región. Los convenios que tienen con las distintas instituciones, como el municipio local, la cooperativa eléctrica y el Playosa Esportivo Club. Bueno, esto arranca allá por el año 1952. Primeramente, un grupo de gente que empezaron con Baile de la Reina, con ese tipo de actividades. El tema de las bochas empezó en el año 1978, más o menos. Bueno, cuando el otro club dejó el tema de las bochas, lo iniciaron acá en los juventudes agrarias. Y bueno, hasta estos días que se sigue haciendo bochas, siempre se dedicaba, siempre se practicó el deporte de las bochas, no otra cosa acá en el club. Esto se inició con dos canchas. Después de unos años se hicieron dos canchas más. Siempre se han mantenido cuatro canchas. Después, por ahí, en el año 2010, cuando yo entré con un grupo que hicimos la comisión, entré al presidente, bueno, se empezó a hacer las canchas sintéticas. En la zona fuimos uno de los primeros que hicimos en las canchas sintéticas estas. Y bueno, después se ha ido haciendo mejoras de todo tipo en la institución. Antes eran, lo que hicimos sintéticas, antes eran como estas canchas. Tienen un largo de 24 metros por 3 metros de ancho. Y bueno, ahí desarmamos esas dos porque, bueno, el deporte de las bochas es como que se está viniendo el tema de las canchas sintéticas en muchos lugares. Y bueno, decidimos hacerlas así. Las canchas sintéticas tienen un piso de cemento, después asfalto y después pintura. Es mucho más fácil la mantención. Hay mucha gente que está practicando el deporte ahí. Aparte, en otros países se usa un montón también. En la zona, acá, entre Barilla y Villa María, fuimos uno de los primeros. Después se han hecho, en Villa María ya se han hecho, en las Barillas también se han hecho. Pero acá en la zona fuimos uno de los primeros que empezamos con este tipo de canchas. En Pozo en Molle también después se hicieron. Se están haciendo, en muchos lugares se van haciendo este tipo de canchas. También es, digamos, es más limpio para el jugador. Y tiene otro tipo de juego, digamos. Son canchas mucho más livianas. Son canchas más livianas. Hay que practicar más, quizás. Pero el que se acostumbra a jugar ahí, y es lo que se va viniendo. Son los cambios que va trayendo el deporte de los bochos. De jugar en eso, por ejemplo, para la gente que se va a iniciar, los chicos, por ejemplo. Yo creo que dentro de unos años se va a jugar ahí. Se va a ir perdiendo este tipo de pisos. Y este piso es un piso, siempre fue de tierra, digamos, o de arena. Y ahora como para alivianarlas más, como para que sean más limpias, para el jugador, el material es conchilla, se llama. Y bueno, tiene el mismo mantenimiento, agua, rolo, y son más limpias, digamos, para el jugador. Más livianas, son mejores que las canchas tradicionales. En tema de torneos, tenemos dos torneos en el año. El tradicional, que es el primero de mayo, que es el que siempre se ha hecho. Y después tenemos uno en octubre, que coincide con las fiestas patronales. El del primero de mayo es por pareja, las tres categorías por separado. Y bueno, es el que hace muchos años se viene haciendo. Siempre tenemos buena cantidad de equipos. Han dado ahí entre 150, 160 equipos todos los primeros de mayo. Para nosotros es una gran fiesta. Esperamos que este año ya lo estamos organizando y esperamos tener la misma concurrencia. Y ha venido gente de otras provincias, de Santa Fe. Saben venir gente de Santa Fe, digamos, de todas las provincias. Acá se sale mucho a jugar a los bochas, gracias a Dios, hay muchos jugadores, se sale mucho a jugar a los bochas. Y esto es, uno va y después te devuelven la visita. Es más o menos así. Y después en octubre tenemos el otro, otro campeonato que es de trío. Donde ahí, bueno, hemos puesto en juego una Copa Challenger denominada Enrique Maynard. Enrique Maynard, te cuento, ha sido un histórico acá del club. Un tanto como muy buen jugador y un gran dirigente de acá de las bochas del club. Y bueno, ya no está entre nosotros y nos pareció justo hacerle un reconocimiento. Un tipo que ha trabajado muchísimo para las bochas de acá de la playosa. De por ahí capaz que le falta un poquito de promoción. Pero es importante, sí, sin duda. Lo que pasa es que el fútbol por ahí lleva más gente. O los chicos, por ejemplo, le llevan más a la punta del fútbol que a las bochas. Acá tenemos una escuelita de bochas. Pero es difícil, viste, que los chicos sacarlos del fútbol y, no sé si sacarlos, pero meterlos acá porque jueguen a los bochas. Si bien por ahí para los padres es una tranquilidad que estén en un lugar así y no estén en la calle, por ejemplo. Pero sería bueno que concurrieran más. De parte de la municipalidad, esa es una de las ayudas que presta la municipalidad también. Para que los chicos estén en un lugar así, contenido. Tenemos una chica que ha jugado acá para el club, Daniela Gareto, que se hace cargo de eso, de la escuelita de bochas. Digamos, los chicos que venían el año pasado, terminaron la primaria, se fueron al secundario. Algunos se fueron para otro lado. Pero bueno, ya lo vamos a tratar de organizar también ese tema. Venimos de un 2013 en la parte deportiva muy bueno, diría, con resultados muy positivos de los jugadores que salen domingo tras domingo a jugar a los bochas. Y si hubiera que marcar un resultado más positivo sería el que consiguió Matías Sandoval, que es un chico de Pozo del Molle y hace dos o tres temporadas que lo tenemos jugando acá, que es campeón argentino. Bueno, para nosotros es un orgullo tenerlo. Nunca habíamos tenido un campeón argentino y ahora lo tenemos jugando, está jugando acá para el club. El 2013 en ese aspecto ha sido muy bueno para nosotros. El tema de jugadores, bueno, tenemos más o menos 35 jugadores que salen todos los domingos a distintos lugares. Y bueno, lo hemos venido ayudando. Siempre se le paga la inscripción. La inscripción es de 120 pesos por jugador, más o menos lo que se paga afuera. Y ahora también hemos implementado ayudarlo con la Nasta, que los costos se han puesto un poquito pesaditos para salir a jugar a los bochas. Bueno, tratamos en lo posible y de ayudarlo lo más posible. Por ahí se nos hace un poco difícil porque no tenemos muchos ingresos. La municipalidad siempre nos está dando una mano, pero se complica un poco. Pero bueno, en todo lo que lo podemos ayudar, los ayudamos. En lo que es obras, el 2013 también ha sido un año positivo. Hemos podido hacer varias obras que teníamos pendientes. Por ejemplo, hemos colocado un techo de zinc grande que se había deteriorado ya por el paso del tiempo. Lo pudimos hacer a principios de año. Y bueno, se han mejorado salones, lo que es pintura, todas esas cosas. Y bueno, ahora estamos terminando con la refacción total de los baños. Esa era una obra que también teníamos pendiente, que la venimos pateando para adelante y ahora lo pudimos lograr. Ya están terminados los baños y, bueno, obras siempre se están haciendo. También otra cosa que hemos conseguido es la personalidad jurídica, que la teníamos, se había perdido. Y bueno, ahora la hemos logrado recuperar nuevamente. Eso nos va a permitir conseguir algún tipo de subsidio que siempre nos viene bien para realizar obras, para todas esas cosas. Sí, la municipalidad siempre nos da la mano y gente en general. Siempre hay gente que nos brinda su apoyo, tanto los primeros de mayo como alguna cena o el campeonato de trío. Gente que nos viene a ayudar para azar, para todas esas cosas. Por supuesto, la cual le agradecemos un montón. La mano de obra siempre es bienvenida en esta institución. Desde la semana pasada contamos con un nuevo, se ha hecho cargo del comedor y bar, el señor Lucas Flores, que también va a prestar sus servicios de cena, cumpleaños, casamiento. Hace comidas para llevar. Esperamos que la gente lo apoye y de otra manera nos está apoyando nosotros también en la institución. De más de decirle que, invitar a toda la gente que le guste el deporte de los bochos, que le guste pasar un buen momento acá, las puertas están abiertas para todos. Les decía el tema de la asamblea, ahora, después del primero de mayo, se tiene que hacer la asamblea. Bueno, que la gente que le guste colaborar con la institución o que le guste, usted ha llegado de alguna forma al deporte de los bochos, que se sume a la comisión. Siempre hace falta gente para trabajar y poder llevar esto adelante, siempre teniendo como meta la institución, las obras en la institución y que siga mejorando, para mejorar y mucho. Y bueno, invitar a todos, ahora tenemos el campeonato del primero de mayo. Generalmente hay mucha gente que viene, pasa el día acá, va a haber asado, va a haber buen servicio de bufé y parrillada. Y bueno, agradecerles, es importante agradecerle a los jugadores que domingo tras domingo dejan la familia y se van a jugar a los bochas, hace muchos kilómetros para jugar a los bochas, es importante el alma del club. Agradecerle al jugador, a la familia y a toda la gente que siempre nos da una mano. Realmente de corazón se los agradecemos. Enseguida volvemos con más Kilómetro Playosada. ¡Gracias!